Me aboraron y las abiertas me vuelvo a quitar, así que va a llorar de ti. Y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, lo que me valerás, lo que me valerás, y te mostrachos de la fe, a ti, no te creo pero te lo sentirás, lo que me prestas a ti, te creo pero sí. Y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y las abiertas me vuelvo a quitar, así que va a llorar de ti. Y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, y bajo donde cabezas, lo deje conmigo, y bajo donde cabezas, Llegó Jesús querido en mi batalla Llegó Jesús queнозe de las mailas Llegó mi gato, llegó cantando Llegó Jesús el que venía parada Llegó Jesús le tenía mi gata Llegó Jesús el que venía su patada Llegó cantando, llegó cantando Y si tú a los cielas te adoraron Y las cadenas te fueron quitadas Así quiero adorarte Y si tú a los cielas te adoraron Y las cadenas te fueron quitadas Así quiero adorarte Hay muchas almas Y las cadenas Almas encadenadas Y si no quiero adorarte Y me da con las luces para mis filas Para que yo pudiera salir Dejame lo que me hagas Lo que me confunde Señor Lo que me atormenta Señor Lo has venido a hacer un rompimiento hoy Señor Lo has venido a hacer un rompimiento de nuestra vida Padre Lo has venido a romper con todo lo que nos mata Señor Con todo lo que nos mata Señor Todo espíritu de ansiedad Todo espíritu de depresión Todo espíritu de trauma se vaya en el nombre de Jesús Lo has venido a hacer un rompimiento de nuestra vida Padre Lo has venido a hacer un rompimiento de nuestra vida Padre Y si no quiero adorarte 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 Así quiero adorarte Y si no quiero adorarte Y si no quiero adorarte Y las cadenas me fueron adorarte Así quiero adorarte Y si no quiero adorarte Y las cadenas te fueron quitadas Así que no adoraste Nuestro Dios no ha cambiado No ha cambiado No me cambia Que el pueblo es el gobierno 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 Que tu barba se encuentra Y las cadenas te adoraron Y las cadenas le fueron quitadas Así que no adoraste Y las cadenas le fueron quitadas Así que no adoraste Puedes alzar tu voz si bien, señor Y las cadenas le fueron quitadas 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 Así que no adoraste Así que no adoraste Y quedáralo, y quedáralo, y quedáralo Y quedáralo con una voz de poder Y las cadenas le fueron quitadas Y si Pablo y si las te adoraron, y si Pablo y si las te adoraron, así quiero adorarte. Ven declarando una vez más, iglesia, que se escuche en tu voz. Y si Pablo y si las te adoraron, y las cadenas le fueron quitadas, y el carmache que da la batalla. Esto puede fluir más, dice, no. Y si Pablo y si las te adoraron, hoy las cadenas se pueden romper con tu hijo. Y si Pablo y si las te adoraron, así quiero adorarte. Una vez más, iglesia, que se escuche en tu voz. Y si Pablo y si las te adoraron, y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y si las te adoraron, y las cadenas le fueron quitadas. Y si Pablo y si las te adoraron, y las cadenas le fueron quitadas. Y si Pablo y si las te adoraron, así quiero adorarte. Y si Pablo y si las te adoraron, y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y si las te adoraron, y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Una vez más, iglesia, que se escuche en tu voz. Y si Pablo y si las te adoraron, y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y si las te adoraron, y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y si las te adoraron, y las cadenas le fueron quitadas. Y si las adoraron, así quiero adorarte. Y si laseldas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Una vez más. y sin pato y sin vida nos quedamos en la voz y en la cabeza nos quedamos en la voz así quedamos en la voz dice la palabra que cantaron niños no había no tenía ni instrumentos pero tenía boca no tenía batería no tenía teclado no tenía guitarra pero tenía boca y un corazón para grabar a Dios y por eso su palabra dice yo busco adoradores y mi espíritu porque a veces se confundimos la adoración con los instrumentos a su bendita para Dios a mí y ofrecer un himno a Dios solamente con su garganta y hoy dice lo que se pone con tu cura y la lealga y sin pato y sin las reabornaron y las cadenas así que va a dar el rey y sin pato y sin las te adoraron y las cadenas que fueron quitadas así que va a dar el rey y si Pablo y sin pato 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 se llena ¡Bruye! Amén. 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 No hay cautividad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, algo que está pasando. Los cielos están abiertos, ángeles se están matando. Y los demoros están detenidos. No hay enfermedad, no hay cautividad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, algo que está pasando. Los cielos están abiertos, ángeles se están matando. Y los demoros están detenidos. No hay libertad, no hay cautividad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, algo que está pasando. Aquí hay libertad, algo que está pasando. Los cielos están abiertos, ángeles se están matando. Y los demoros están huyendo. Aquí hay libertad, no hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, algo que está pasando. Y los cielos están abiertos, ángeles se están matando. Los demoros están abiertos, ángeles se están abiertos, ángeles se están abiertos, ángeles se están abiertos. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Aquí hay libertad, no es la letrícula en Dios. Dice que tú haces libre, Señor. ¡Aleluya, Señor! ¡A su muerte! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Gosa de Dios, de Espíritu y de Dios! ¡Gosa de Dios, de Espíritu y de Dios! ¡Gosa de Dios, de Espíritu y de Espíritu y de Espíritu y de Espíritu y de Espíritu! ¡Gosa de Dios, de Espíritu y 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 de Yo nací en el río, yo nací en el río, en el río de Dios, yo nací en el río, 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 Dile Señor, dejo tu libertad porque donde está tu libertad, donde está tu Espíritu en libertad. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. En el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios es para mí. No canso en el río, no canso en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. No canso en el río, no canso en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. No canso en el río, no canso en el río de Dios, en el río de Dios, en el río de Dios. No canso en el río, no canso en el río de Dios, en el río de Dios. No canso en el río, no canso en el río de Dios, en el río de Dios. No canso en el río, no canso en el río de Dios, en el río de Dios. No canso en el río, no canso en el río de Dios. No canso en el río de Dios, en el río de Dios. No canso en el río de Dios, en el río de Dios. No canso en el río de Dios, en el río de Dios. No canso en el río de Dios. No canso en el río de Dios. No canso en el río de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!